Dice ¿Por qué te has ido? Y justo se separan amigos míos Justo se podría decir que Alemana se separa Y se va de Ataka Muy buenas mis queridos batateros Hoy traigo un nuevo vídeo Y se trata de Ataka y la Alemana Te soñé en el Viva la Batata Dance Convention 2022 En el canal de Fotomas Así que podéis pasaros por el canal de Fotomas Y darle al botón de suscribirte a su canal y al mío Así que nada más mis queridos batateros ¿Qué voy a ver? Pues voy a ver Ataka y Alemana, no bailar social Ojo, van a bailar Coreografía en un congreso Su show Mamma mía A ver qué nos espera Os recuerdo que Ataka y la Alemana Yo creo que no son considerados Los mejores en cuanto a un show Pero sí son considerados Los primeros Esa primera generación de batateros Ahí estaban Ataka y la Alemana Eso sin duda Y sin duda Uno de los referentes En cuanto a sabiduría En cuanto a nivel de social Ahí están Ataka y la Alemana Así que vamos a reaccionar A esta parejita Que si no les conocías Es un delito La verdad Y espero que os guste mucho Quiero que lees al botón de suscribirte Y al botón de activar la campanita Para que te enteres de cuando subo vídeo Y así sepas cuando va a ser la próxima vez Que voy a subir un vídeo Y nada más Si me quieres bailar a mi Bachatita Arroba Cuellar Y nos vemos En un segundo Dentro vídeo Yeah Yeah Viva la Bachatita Ok Ahí está el congresito Bueno Ahí está Ataka Vemos obviamente Que su outfit Es algo sencillo No es el típico Traje de show Ojo esto Si estamos escuchando la música Se escucha un pum 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 Y va justo palmada palmada Palmas Fijaos aquí en la alemana Pam Pam Y ahora los dos Pum Y ese Justo se clavan las miradas Sin duda va a ser un show En el que se me van a escapar Personalmente Muchas cosas de musicalidad Se me van a escapar un huevo Porque creo que Va a ser algo súper esencial Que ataque la alemana Van a hacer eso O sea Van a estar enamorados Y haciendo golpes de musicalidad Y moviendo los pies sin parar Yo creo que eso es algo Que les caracteriza mucho Yeah Que vaya hasta ese golpecito Vamos a verlo otra vez Ojito Fijaos en la energía que están Que están muy líricos Muy suavecitos Y de repente Yeah Esos cambios de energía Son los que hacen levantar al público Y que obviamente te ovacione Y fijaos como además Ahora los pasos han cambiado Están con una energía más dinámica Bueno ¿Veis? Ahí ha habido golpecitos de musicalidad De golpecitos y todo eso Que han clavado la mirada de alemana Yeah Ojito Truquitos de pies Uy que lo he silenciado Ahí si os fijáis De estar bailando la línea de los bongos Se han puesto a bailar La lírica del cantante Como han pasado de marcar Los piececitos Marcando los instrumentos De percusión Y de repente Pum Saltan a la línea del cantante Para rematarlo Civilidad Ahí está Yeah Ajá Yo digo que en este show No va a haber ni una sola acrobacia Ya os lo advierto Yeah Es que qué manera de hacerlo tan fluido Verdad Que sus giros se vean Literalmente Que es que Parecen agua Por decirlo así De que va para un lado La hace girar Siguen para adelante Y lo frena Lo hacen Súper fluido Esto Para mi gusto Si es tener flow Flow En cuanto a fluidez Bailando con el tema No otra bachata flow Que he visto por ahí Esto Es tener flow Ser fluido Ir con la energía de la canción Esto es mucho flow Amigos Yeah A veces confundimos El tener flow Con querer ser Urbano Tener cadenas Bailar Guay Eso no es tener flow Esto que estamos viendo ahora mismo Es tener un flow bestial Si escuchamos la canción Dice ¿Por qué te has ido? Y justo se separan Amigos míos Justo Se podría decir Que Alemana Se separa Y se va de ataca Nada Clavando golpecitos De musicalidad O sea Estar atentos Porque en serio No los voy a decir Y se me van a escapar Aunque Yo los veo Y no los comento Porque ser un pesado Tampoco está Es el plan Pero bueno El caso Que como me gusta Que bailen La línea Del cantante Pero no solo Que dice Sensualidad Y alargas la onda Del final Porque él ha alargado La A De lo que ha dicho No Sino que además Si dice Y miró su reloj Ataca Hace así Y mira su reloj ¿Vale? Pues en este caso Dicen ¿Por qué te has ido? Y justo Alemana Se va De ataca O sea Esas cositas También yo creo que marcan Mucho la diferencia De como darle dinamismo De diferente manera A tu show Lo que he dicho Al principio Juecitos de pies A sacos Y muy bestiales Muy bestias De aquí Es que Díganos Como marcan Estos golpecitos Que están ahí Ese Que suena Lo escucháis ¿No? Escuchar la base De locos Mi amor Yeah Y esos momentos En los que se acercan Y se van a besar Ahí El público enloquece Yeah Ey No Que no ha parado No ha parado Lo sigue Aquí el final de la canción Porque este ha sido No sé qué Porque al final Ella Se va Pero Ojito Al cambio De energía Yeah Oh sí ¿Me estás bailando El rollo merenguito O qué? Oh sí Amigo mío Oye Oye Qué guay Qué dinamismo En vez de poner A lo mejor Una bachata Súper tradicional A tomar por culo Un merengue Yeah Oh yeah Ajá Es que son los reyes Que hacen lo que quieran Fijaos que todos los movimientos Que hacen O sea Parecen guays Parecen bonitos Parecen de todo Eso es porque tienen Un básico Tienen ya una energía Lo tienen ya dentro de ellos Esa vena Ese de todo Que te hace que Suene el ritmo Que suene El latino Lo baila súper bien Oh yeah Ahí parece que se le había ido Un brazo y todo ¿Verdad? Pero nada Fijaos aquí Como Está buscando ahí Ataca el brazo Eh, eh, eh Que parece que Lo cojo No lo cojo Fijaos Aquí ataca Va por el brazo De ella Pero parece que no lo coge Y él Eh, eh Y ahí sí lo coge bien Yeah Oye, oye, oye Pues ha estado tremendo Este show Qué guay Sobre todo el final Súper divertido O sea Han roto esa línea De decir Venga Ya estamos románticos Ya estamos enamorados Ey Vamos a darle energía Vamos a darle Vamos a romper Ese romanticismo Así que mis quísimos Los batateros Espero que os haya gustado Mucho Que leéis el botón De ahí Que me dejes tu opinión En la caja de los comentarios Si os recuerdo El canal de Telegram Para suscriptores Para que me paséis Vuestros vídeos Que también analizo Vuestros vídeos Lo tenéis en la descripción De este vídeo Ahí el canal de Telegram Y arroba Cuellarinuri Para verme a mí Bailar bachatita Nada más que decir Mis quísimos bachateros Nos vemos en el próximo vídeo Sed felices Y chao